El burrito. En los tiempos de la Revolución Mexicana, 1910-1921, en el barrio de Bella Vista, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, había un señor llamado Juan Méndez que tenía un puesto de comida. Para que no se le enfriara la comida, tuvo la idea de hacer tortillas de harina de trigo grandes y colocar los rellenos dentro, enrollando las tortillas y colocándolas dentro de mantelitos para mantenerlas calientes. Eran tantos los pedidos que recibía, que decidió comprar un burro para transportar la comida y cruzarla por el río Bravo. Fue tan grande el éxito de su comida, que con el tiempo comenzaron a llegar mexicanos y estadounidenses de todas partes preguntando por la comida del burrito. Fue así como nació la denominación burrito. El burrito es el plato regional del estado de Chihuahua, en donde se puede consumir a cualquier hora del día como plato principal o como comida rápida. Existen variantes fuera del estado, pero no son como los originales, que se preparan con una tortilla de harina de aproximadamente 30 centímetros de diámetro con guisos clásicos como fríjoles con queso asadero, chile relleno, chicharrón, huevos con chorizo, carne seca, barbacoa, deshebrada de res en salsa verde o roja y picadillo, carne molida con patatas en cubitos guisados al gusto. No olvides darle like y compartir.